Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Bueno, una vez más, un presunto caso de abuso infantil causa el enojo y la inconformidad de la sociedad en sí. Ahora se denunció otro caso en una escuela de la colonia Roma Sur. Ahí está mi compañero Raúl Flores Martínez, por supuesto, con un caso... ¿Qué le puedo decir? De estos casos que ya sé que duele el estómago, que nos duele el alma, un caso de un tipo asqueroso, por decirlo de alguna forma. Raúl, adelante. Raúl Flores, buenas noches. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y al auditorio de Cadena 3 Noticias. Y como bien lo refieres, un caso que, al menos como periodista, no puedes darlo a conocer sin hacer el enojo correspondiente. El caso de una pequeñita de tres años de edad que fue abusada sexualmente por un... No se sabe todavía si es funcionario de la Secretaría de Educación Pública, si es trabajador de la delegación o simplemente es una persona que entraba a este jardín de niños que está a mis espaldas. Pero, ¿qué te parece, Paco, si vemos esta historia de esa pequeñita de tan solo tres años de edad la cual fue abusada sexualmente? El pasado 14 de octubre, una pequeña de tan solo tres años de edad fue abusada sexualmente dentro del jardín de niños Alfredo M. Saavedra, ubicado en Tehuantepec, número 75, en la colonia Roma Sur. El abuso en contra de esta niña generó el descontento de algunos padres de familia que han tomado la decisión de sacar a sus pequeños de este preescolar. Dice que lo jaló hacia la parte de atrás del jardín y que le bajó sus pantalones y que le empezó a introducir sus dedos. Y según pareció la doctora, pero ella dice que sí la lastimó. Y según la doctora de la PJ, dijo que no, que era intento, que no había penetrado con la niña. El dolor y el coraje de la madre de la pequeña fue compartido con otros padres de familia al enterarse que la directora de ese plantel negaba todos los hechos. Alma Leticia Aguilar se llama la directora de este plantel y se negó a todos los hechos. Que nunca, nunca hubo una persona de sexo masculino, la cual toda la mayoría de los papás indignaron porque la mayoría sí lo identifican y tal, como lo describe mi hija. Dentro de la denuncia correspondiente ante la Fiscalía para Delitos Sexuales, se dan a conocer las características del atacante y la manera en que abusó de la pequeña. De acuerdo a la denuncia, el presunto responsable la llevó a un salón que está por las escaleras donde le bajó su pantalón, su calzón y la tocó. Además, la declaración de esta pequeña señala que este sujeto la iba a revisar por lo menos en tres ocasiones más, por lo que debería de utilizar vestido y no pants que se requiere en el preescolar. Aún así, la directora del preescolar seguía negando todo. Otra denuncia por abuso sexual de la misma persona en el mismo plantel preescolar obligó a Alma Leticia Aguilar a dar el nombre del presunto violador de las dos niñas. Esa persona se llama Jesús Ángel Orozco Mendoza y trabaja en el sector 202. Y él fue el que presunto trató de abusar de... Bueno, sí, fue el que le bajó sus pantalones a mi hija y le introdujo sus dedos en su vagina. Así lo dice tal cual mi hija. A dos semanas de los dos abusos sexuales en el Jardín de Niños, Alfredo M. Saavedra, las autoridades de la Procuraduría Capitalina no han agilizado sus investigaciones, mientras el presunto atacante sigue en las calles. Esta es la información, Paco, que pudimos recabar esta mañana aquí en este Jardín de Niños. Hay que destacar algo muy importante. La primera denuncia se hace el 14 de octubre alrededor de las 11 de la noche. Dos días después, otra persona da a conocer que simplemente también su hija fue abusada sexualmente. Dos pequeñitas en tan solo tres días. Y algo muy importante, Paco, hasta el momento no hay ningún detenido, hasta el momento no hay ninguna actividad por parte de la policía judicial para detener a esta persona que simplemente ya la cambiaron de ese lugar. De acuerdo a versiones de los vecinos, el pasado sábado de esta escuela sacaron algunas cosas, algunas pertenencias de esta persona de sexo masculino, el cual en ese momento no se sabe dónde está, pero de acuerdo a lo que nos comentan los padres de familia, ya en algunos casos se han tomado las medidas de sacar a sus hijos de este Jardín de Niños, donde en este mes, en menos de 15 días, se han llevado a cabo dos abusos sexuales. Paco, la información que tenemos. Raúl, este Jardín de Niños es dependiente entonces de la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad? Así es, Paco, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Todos sus papeles están en orden e incluso tratamos de estar averiguando si tenía alguna falla. Todo está en regla, depende de la Secretaría de Educación Pública, depende también del gobierno de la Ciudad de México. Y en ese momento, pues teníamos aquí a la madre de familia, pero por respeto tanto para la pequeñita como a la madre, no damos a conocer el nombre por protección a las víctimas. Raúl, la directora ya fue citada ante la Procuraduría, ¿ya llegó la gente de la Procuraduría a investigar este asunto? No, Paco, lo que nos refieren los padres de familia, en ese caso las mamás de estas pequeñitas, es que simplemente se les tomó la declaración por parte del Ministerio Público, pero hasta ahí llegó e incluso la médico legista que le hizo la primera revisión a la pequeñita del testimonio que acabamos de tomar, pues simplemente señala que no la revisó, simplemente su dictamen fue que no había, tenido ningún tipo de actividad y ni siquiera hacerle los exámenes correspondientes. Aquí no ha llegado ningún elemento de la Policía Judicial, ni siquiera la directora ha sido llamada a declarar e incluso nos comentan los propios padres de familia que esta directora simplemente fue cambiada de plantel para evitar problemas con los padres de familia. El colmo, Raúl, gracias por tu reporte y gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.